Aquí otra vez con Katy Abati, rellena, apretadita, con hombres como a mí me gusta, con los fugitivos de PR, Puerto Rico, la isla bonita. Aquí estamos mi gente, ya tú sabes, Johnny el Bambaran de los fugitivos PR. Caprán Sicario, Johnny el Bambaran, nosotros somos los fugitivos PR, venimos con lo nuevo, con la fuga, búscalo pronto por ahí. Entonces, ¿ustedes están aquí en Miami, están viviendo aquí o son de Puerto Rico originalmente? Bueno, ahora mismo estamos residiendo aquí en Miami, ya que terminamos el álbum, La Fuga, que sale ahora, si Dios quiere, en abril. Pero estamos por todo Estados Unidos y en Puerto Rico y donde nos reciban. Es verdad, en esta época y en este como estroco de empezando a cantar, están viajando tanto que ya viven en un hotel, me imagino. Viviendo en un hotel siempre. Siempre está en un diferente hotel. Bueno, me gusta. Sí, a mí también me gusta. Yo viviría en un hotel, en un hotel. Se la pasa bien. Entonces, les gusta aquí, han recibido calor de latino aquí en Miami. Gracias a Dios, gracias a Dios, la gente en Miami nos ha recibido de una forma que no nos esperábamos. Estamos aquí, estamos pronto, estaremos en Atlanta, después de aquí para Nueva York. Está todo, mira, caminando de show, de show. El show está caminando, and they are in the place to be, en el reventón de Free Calle 8. Miami está está calentándose, we're getting ready for party, big time en la 8. ¿Usted va a estar ahí? Nosotros vamos a estar allá, vamos a estar en diferentes tarimas, Coca-Cola, Genesí, este, traemos en la 2, la loto, este, en el medio de la calle 8 vamos a estar cantando también. ¿Dónde tú vas a estar? Yo caminando también por ahí, por todas las calles. Vamos a estar juntos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos a reventón. Nos encontramos allí, nos encontramos allí y nos vamos a reventón. Nos fugamos. Yo me subo a las tarimas y todo, ¿ustedes no me conocen? Nos fugamos, tú te fugas con nosotros. Vámonos, a viajar. Después del show. Oye, yo creo que nosotros vamos a fugar con ellas. Ay, 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 yo no sé. Los objetivos son tres. Es que yo me pierdo con este vocabulario puertorriqueño, me encantan. Hay tantos aquí en Miami and they're making it big, you know, porque tienen un ritmosito así como, bien sexy, yo creo. ¿Te gusta, te gusta? Yo creo que sí. A mí me encantan los puertorriqueños. Hey, Pia, checa a Katy la gática, esa es la vecina. No, pero I'm really happy to have you guys here. Yo te diría, Acho Mami, tú estás bien a fuego, de verdad que estás bien dura. Contigo me voy a toda, hasta abajo. Con tu y Teni. Y otro dicho que ustedes dicen, ustedes dicen mucho nene, bebé, chula. Es que nosotros, es que nosotros, nosotros no nos gusta tratar con cariño. A ver, pues nosotros buscamos palabritas que, pues, caigan a la ocasión. Bendito, qué chula tú estás, mera, es belleza, hermosura. Ahí van a estar, los cubanos también son unos mueleros, la verdad, pero es works, es works. Pero mira, entonces la canción de ustedes va a atraer el público de mujeres, hay canciones especificadas para ellas. Gracias a Dios, el álbum trae canciones románticas, venimos con un ex menudo, que roba la Avellaneda, roba, tremenda persona, ese tipo, de verdad que la puso en China con la canción, una canción bien romántica, que creo que le va a llegar en el corazón a todas las mujeres en Miami y en el mundo entero. Yo la tengo que escuchar y me va a llegar el corazoncito. Ahora vamos a darle un besote a todo el mundo que nos está mirando aquí en cativarte.com. A ti, te damos un besito. Un besito. Un besito. Guay. Guay.